Yo invito a que se haga una gran campaña de difusión sobre este tema, para que sepan que pueden acudir a dónde pueden acudir mujeres, a dónde pueden llamar. Por supuesto está el número 911, que es nacional, en el que pueden solicitar ayuda a las 24 horas del día. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!